La primera banda de música tropical que yo recuerde se fundó en el año 1956 y nosotros somos del 64 de manera que cuando después de esa del año 56 que era la orquesta la Cubana Can de Pedro Ferreira después de él surgieron muchas orquestas con Boca Magüey, Sonora Panamá Rubén Darelli Grupo Latino Sonora Cien Fuegos que se yo, había muchas orquestas nosotros arrancamos con la nuestra veníamos de hacer música brasilera y la música brasilera en ese momento caminaba a poco y decidí hacer la sonora pero ya había muchas no es que nosotros hayamos inventado la idea es la música más rentable dentro de la música popular es la música más rentable todos los fines de semana trabajamos con 8 o 10 salidas y eso suma es como tener un buen sueldo pero esto no sucede ahora pero yo estoy hablando de cuando arrancamos con la orquesta desde aquel momento hasta ahora ha seguido la buena onda del público bailable en la sala ha cambiado ha cambiado el estilo de sala antes eran los grandes bailes y ahora son las pizzerías parrilladas fiestas fiestas de familiares ha cambiado toda la onda pero el público sigue bailando nuestra música cuando yo bauticé a la orquesta sonora Borinquen yo no sabía lo que era Borinquen pero había un señor un tenor centroamericano que cantaba un tema que se llama Lamento Borinquano y decía Borinquen la tierra del Edén la que al cantar el gran Gotie llamó la perla de los mares es un es un tema de un poeta de un poeta puertorriqueño Rafael Hernández y yo no sabía lo que era Borinquen pero con esa letra dije esto debe ser un lugar de Centroamérica porque en ese entonces todas las orquestas o todos los directores o los encargados le ponían nombre de lugares centroamericanos a las orquestas Combo Camagüey Sonora Cien Fuegos son dos provincias de Cuba Grupo Antillano que se yo un montón de nombres todo de Centroamérica y yo le puse Borinquen sin saber lo que era después me enteré al mucho tiempo me enteré que Borinquen es el nombre nativo de la isla de Puerto Rico cuando vino Colón América que desembarcó en Puerto Rico había una tribu que ocupaba esa isla los taínos que le llamaban a la isla Borinquen se fue degenerando el nombre y ahora le dicen Borinquen y los propios puertorriqueños entre ellos se dicen Boricuas de ahí viene el nombre de Sonora Borinquen fue una casualidad una muy buena casualidad yo cuando comencé con la orquesta tenía 23 años lo único que quería era trabajar siempre me gustó cantar yo soñé desde chiquito viste que hay hay pibes que le das una pelota y desde chiquito juegan a la pelota y después salen jugadores de fútbol bueno a mí me pasaba con el micrófono cuando yo tenía 4 o 5 años mi mamá en los carnavales en aquel entonces los padres para los carnavales disfrazaban a los chiquilines era una cosa muy tradicional disfrazar a los hijos y mi mamá me acuerdo muy bien que yo me había disfrazado de mosquetero y me clavó en un palo de escoba una papa y me dijo este es tu micrófono y yo cantaba por los corzos vecinales siempre me gustó desde chiquito de manera que fue un sueño que lo perseguí yo creo que todo lo que se haga que se persiga con ganas se logra y es por eso que la orquesta debutó anduvo bien y más allá de que nunca pensamos que íbamos a ser 50 años pero la lucha fue dura pero lo conseguimos y es más todavía no sé cuánto cuánto tiempo queda en ningún momento lo pensé es una dicha que como te dije anteriormente esto lo perseguí no es una casualidad y bueno y ser el exponente eso eso no lo pensé eso no lo pensé digo me cayó muy bien la trayectoria de la orquesta me cayó muy bien hacer todos estos años me cae muy bien casi que te diría que yo tengo otras entradas económicamente hablando pero esta es una muy buena entrada y lo disfruto y y bueno en ningún momento pensé o dije soy un exponente soy así soy asano no es más cuando la intendencia municipal de Montevideo me nombró ciudadano ilustre fue por la trayectoria de la orquesta y para mí fue una sorpresa no lo no lo esperaba en ningún momento pero no me embanecí para nada me parece que es un título como cualquier otro menos mal está todo fenómeno uno en la vida trata de hacer cosas bien si es un si es un buen ciudadano trata de hacer cosas buenas y de repente son los premios que uno va consiguiendo en su trayectoria lo demás es de aquí a la eternidad en una oportunidad yo estaba cantando en un club que eran todos chiquilines de 16 17 años y el escenario quedaba altísimo con respeto con respeto a la sala a la pista y yo dije todos estos botijas no me van a entender soy de unas tres generaciones anteriores estos pibes no me van a querer ver entonces puse yo tengo las segundas voces en los coros puse mi micrófono a un costado para no molestar y puse temas de mis hijos y cantaron cantaron los dos hicieron sus temas y en determinado momento los muchachos que estaban abajo empezaron a gritar que cante Carlito que cante Carlito y mi hijo le dijo bueno ¿qué quiere que les cante? no, no Carlito dijeron y Carlito se la halló entonces con el encargado del baile después conversábamos porque ninguno de los dos creíamos mucho en lo que había pasado ¿por qué estos pibes están tan metidos en lo que tiene que ver con la Sonoma Borinque? bueno el secreto está en que la Sonoma Borinque viene vendiendo discos desde el año 69 y los abuelitos de ellos y los papás de ellos los viejos los discos de pasta los ponían en la casa y los nenes cuando nacen van escuchando todo eso y cuando hay una fiesta ponen la Borinque y otras orquestas y y los nenes escuchan todo eso de manera que no es una casualidad que los pibes disfruten la música de la Borinque y como te dije anteriormente de otras orquetas es por eso que es una orquesta un poco ambigua en el en el gusto de la gente en el sentido de que le gusta para le gusta la gente grande que todavía viene y me dice nosotros nos casamos en el año tanto y nos conocimos bailando con ustedes están hablando de hace 40 años de repente la pareja y traen un nieto con ellos que les gusta y se no sabe como les gusta la orquesta y porque la escuchan porque la escuchan esa es la suerte que tenemos y tenemos temas hemos enfocado algunos unos cuantos temas muy tradicionales que se hicieron con el correr del tiempo se hicieron famosos en el público y esta noche ustedes lo van a experimentar cuando hagamos algunos temas la exclamación del público porque les gustan esos temas es por eso nada más es una satisfacción la gente de la intergencia municipal uno de los hermanos nos dé la oportunidad en esta sala hay que agradecerse no como hay que agradecer a un montón de gente que estuvo ayudándonos para esta ahora sí comienza la música la música es una Y hasta la quebrada, la pastora en su majada y su tarararará. Rubiar el color de los trigales y el rubor de marantiales y su tarararará.